Música Hola muy buenas chavales Hoy os tengo un tutorial de como descargar todos los cachés del emulador Zemus de la Wii U Y aparte pasarlos a la carpeta de Zemus Bueno, os voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo donde podréis descargar esta carpeta completa Donde, que es una carpeta que ocupa muy poco como podéis ver Y tanto, os voy dejando caché por caché para los que queráis descargar solo lo que necesitéis Bueno, como podéis comprobar la carpeta contiene la mayoría de cachés de los juegos Faltan algunos debido a que, bueno, estos son los que más se suelen usar Y bueno, si os hace falta alguno que no aparece en la lista, lo iré subiendo A medida que lo pidáis Bueno, pues vamos a proceder a A pasar el caché al emulador de Zemus A la carpeta de Zemus Bueno Para esto, lo primero sería Iniciamos el El juego al que queremos poner el caché, en mi caso es el Super Mario 3D World Lo iniciamos Como podéis ver yo ya lo tengo metido Pero lo voy a volver a hacer para que sepáis como se hace Y aquí nos marcará ya el caché del juego Para eso nos iremos a la carpeta donde tengamos metido La carpeta de Zemus Nos iremos a usar el caché Y nos iremos Nos iremos Primero nos iremos a esto Vale Comprobaremos cual es el caché del juego Los números y las letras Y pues sería Nos encontraríamos esta carpeta de aquí O sea, el Zemus sería esta de aquí Bueno, cerramos el Zemus Y copiamos esto de aquí Y lo pegamos en esto En el nuevo caché Lo pegamos aquí Y procedemos a eliminar esta carpeta de aquí Digo, el caché de ahí Y copiamos esta Copiamos o cortamos es igual Y lo pegamos aquí Y listo Ahora nos iremos a esta Y como ya lo tenemos copiado Buscaremos el mismo Lo eliminaremos Y pegaremos el nuevo otra vez aquí Vale Y esto Con esto ya tendríamos el nuevo caché Para que el juego vaya más rápido y fluido Y que haremos ahora Nos iremos otra vez al Zemus Nos iniciaremos Para comprobar que está todo bien Y Como podéis ver Bueno, al principio se cae una bala mucho más lenta Pero bueno A mi me ha ido así Y como podéis ver Cuando os carga esa bala Significa que lo habéis hecho bien Y el juego os irá bien fluido Y no te da tirones Ni nada por el estilo A También depende del ordenador que tengáis Que hará un poco más despacio Más lento Y bueno chavales Es decir que Estes cachés valen para todas las versiones Tanto esta que veis aquí La 1.0 C Como las siguientes versiones que salen Como las anteriores Ok Bueno No olvidéis darle a like Suscribirse Si os ha gustado el vídeo Y bueno Nos vemos en el siguiente